¿Qué tal? Yo soy Rick, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale En este video, gente, jugaremos con Gigante, Duende Evolucionado Doble Príncipe y Zap Evolucionado también Ojo, llevamos también la maldición donde así se nota el nerf Pero vamos a probarlo ahorita igual Recuerda, gente, carnalitos, poros, en la tienda utilizar el código Yo soy Rick, gracias, gracias Por cierto, sé que ya no hice stream, wey, pero pues por cositas Al final no alcancé a hacer stream Pero bueno, ya hoy sí en la noche Por cierto, el stream va a ser muy temprano, eh El stream de hoy va a empezar muy temprano Porque van a ser muchas horas de directo, gente, para que no se lo pierdan Van a ser muchas horas de directo, gente Para que no se vayan a perder el live Voy a empezar desde muy temprano Para que se pasen al canal, wey Ok, a ver, se viene Uy, ese príncipe roba duro Ese príncipe roba durísimo Ok, vamos con el otro príncipe ahora Pero Veamos No, no es suficiente, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí fue suficiente, wey, está bien Pero mira, ya no tiene Ya no tiene el Ay, wey Nah, hombre No, no tiro nada, wey No sirve de nada tirarle algo Ya no tenía el cazador, wey Pero, pues ni modo Ay, wey, ya lo rotó de nuevo Bueno, ese cazador es medio rancio, eh Porque no iba a recibir tanto daño A menos que lo acompañe Si ya sería buena jugada Bueno, al final ya no lo acompañó Qué bueno porque yo lo puedo defender barato, wey Ay, wey En mi mente estaba que tenía la duque En mi mente estaba que tenía la duque No sé por qué es que estoy tan acostumbrado a utilizar la duquesa En vez del cañonero, wey Que dije, ah, bueno Ahí la duquesa hace guerra, wey No, ok Tiene el gente noble por allá Va Lo bueno que gaste este príncipe Y no el normalito Porque el otro está más mamado A ver Bueno Bueno Sí, buenos días Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! eso para que mejor todo y esa monta no pega perfecto y como ya no pega me gusta fíjate que se me hacía más equilibrado la maldición es la verdad se me hace como más equilibrada como que esta vez lo hicieron un poco mejor a ver sigue estando funcional sigue estando útil pero también es la clave sabes es bueno que se pueda seguir utilizando porque si no se pudiera seguir utilizando sería un pedo robé para qué tenemos aquí y ahora acá y ahora tiene aquí un zap evolucionado para darle más poder a esto el único detalle es que ese brother ya me pegó en mi torre pero con que se lo bajen listo nos terminamos bajando eso yo pienso que en este meta se van a empezar a ver más valquirias por haber si de por si la valquiera es buena carta evolucionada pero si hay mucho gigante duende el gigante donde se puede ser muy incómodo estar matándolo la verdad de perros príncipes que buenos viendo que no entiendo por qué el príncipe oscuro no tiene lo de la carga güey en mi opinión si debería tenerlo de la carga la verdad o será porque los de supercell o sea los de claro ya no quieran que se vea simplemente gente doble príncipe puede ser también que asco ese combo secreto de tirar tino larrys al río cuando tienes cañonera güey está bien yo voy a rotar con esto y de una vez con esto y al cabo ya me gastó algo de elixir entonces ok a ver aquí quiero quitarme de encima su tanque porque si me quito su tanque yo voy a poder presionarlo un poco más el único detalle es que la otra torre también está pegando pero lo bueno que hay donde es conectando un torre entonces eso ya me ayuda bastante para robar más daño lo bueno que tengo recursos gente lleva gigante lleva ballesta con cubeta y tornado ballesta con cubeta y no más cuidado ahí vamos a empezar rotando con bombardeo por ese lado si el tiro sabe es mala idea no me gusta no me gusta no me gusta eso está feo está feo güey porque me va a defender mucho güey ahora se va a poner super defensivo y no me voy a dejar pasar el güey lo que tengo que hacer es que dejar que pase la vida de la tesla para poder sacar más valor a esto entonces ahora vamos con príncipe oscuro por acá fíjate que el príncipe oscuro si lo veo más más huevón más feo no sé más débil mucho más débil la verdad no no me gusta tanto no lo veo tan rentable güey el príncipe oscuro como que está medio pedorro güey lo que sí me viene aquí es presionar aquí güey es que este carnal es muy bueno para ralentizar el broder pega príncipe en torre pega en torre tesla estoy muy 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 mal parado ya estoy muy mal parado bro estoy muy mal parado bro sabes que va a empezar mejor esta vez con pandilla güey porque así probablemente mi rival me quiera tirar algo para matarla mira mi rival ya empezó ratando con bruja entonces ahora sí le puedo sacar mucho valor al príncipe mucho valor al príncipe por su carga güey ok y aquí perfecto perfecto va que me tire su vacío no pasa nada todo en orden tenemos unos cuantos dones que me van a hacer bastante paro para distraer a toda esta raza güey para bajármelo me termina conectando buen daño ahí pero bueno ya ni modo no pasa nada filtró mucho daño ojo tiene gigante donde evolucionado güey lo bueno que el príncipe me va a ayudar a bajarme el gigante donde güey el príncipe normal el príncipe no bueno los dos príncipes el príncipe oscuro para bajarme las tropas pequeñas de atrás el detalle está que tiene pescador güey entonces yo por eso mejor voy con gigante donde por el lado izquierdo pero muy cargado para la izquierda güey ok perfecto esperamos un poquito me tira su bruja yo voy a empezar rotando con esto por acá perfecto y además vamos a acompañar con esto justo aquí pero además acompañaremos con una maldición aquí vamos para así poder bajar muy rápido a todas las tropas que están por aquí bien 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 invocamos muchos duendes invocamos muchos duendes el príncipe pega con carga conecta los duendes conecta los vas quedan muchos recursos por ahí conectando presionamos ahora por la otra línea y presionamos mejor por el medio por aquí para obligarlo a defenderme porque si no me defiendo eso va a filtrar mucho daño tenemos a por la izquierda conecta me tiene a su vacío conecta al príncipe por el lado izquierdo sigue pegando uno más uno más uno más le dejamos la torre en 2500 y ahora tenemos gigante donde evolucionado callamos a la gallina le ponemos primero este y ahora sí lo mandamos a dormir perfecto vamos bastante bien podemos esperar un poquito vamos a ver que me tiene a mi rival y ojo que al final o sea no se vio como tan incómodo el hecho de que mi rival tuviera el pescador sabes entonces chingón eso me gustó bastante mira como me ataca por aquel lado yo voy con príncipe justo aquí que al cabo puedo ir por las tres coronas y estaría también perfecto para mí de hecho tiene que protegerlo si no lo protege le sale bastante mal le va a salir bastante mal si no lo protege entonces aquí ok mira como va a seguir invocando duendes esto me conviene más y ahora me conviene mucho aquí ya con eso limpio todo este pedo hoy listo mira mi intención no es tumbar torre honestamente mi intención es solo aguantar vara wey que ya a la bici mira o sea mi intención no era tumbar torre wey pero pues si la pones así carnal pues bueno saca los bats ahora vamos vamos déjate querer papucho déjate querer brother déjate querer brother dale bonde que te dejes querer mamón déjate querer perro dale bien terminamos ganando la partida what fíjate que parece que a veces el gente donde no está tan mamado wey pero después mira si dice está ay me tomo la torre ok me tomo otra ruiz vamos vamos champions go se viene ok mira tenemos por aquí bombardero y ahora esto aquí para molestar a su excavadora bastante bien ahora tenemos un counter push interesante no le voy a tirar nada más ojo tiene cañonera wey ok mira oh mira mi príncipe si le pegó a ese wey ok me gusta me gusta bastante podemos esperar un poquito y ahora ahora sí ahora sí vamos a acompañar y hacer un push más interesante mira vamos a quitarle su tanque de por aquí rápido porque si le quito el tanque el príncipe roba mucho el príncipe presionará mucho ahí corre no no va a llegar ni de pedo wey ok tiene excavadora yo tengo príncipe y tengo bomber entonces siempre tendré algo para defenderme de su excavadora nomás que pues no hay que malgastarlo bro ok vamos aquí esperamos un poco tranquilidad tranquilidad y esperamos a ver ahora esto por acá bombardero por el lado derecho no voy a ser el príncipe oscuro porque me va a servir para defenderme de su excavadora entonces ahora sí lo gasto ahí está super bien super super bien ey 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 ok el príncipe se encarga si no protege al tesla es malo para mi rival es muy malo para mi rival porque ahora yo hago jugadas secretas como bats al río gigante duende al río ok y ahora vamos a meter aquí una maldición ahora sí van a empezar a fluir los duendes zap y que siguen fluyendo los duendes ok ya se acabaron ay wey el tronco que paro te hace para bajarse los duendes ande pero es que salen muy rápido parece que no pero salen muy rápido los duendes wey ahora eso imagínatelo con furia wey uff pum 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 interesante ok mira vamos a empezar rotando con bombardero por la izquierda wey pero ya que estamos tiramos también el príncipe por la izquierda pero no el oscuro porque el oscuro lo ocupamos para defenderme de su excavadora y así no va a llegar nanka nanka no va a llegar nunca ok uy esa maldición me sirve bastante bien mire tengo esto aquí disponible también tengo bats para darle guerra a sus esqueletos evolucionados y con eso quedamos muy bien parados wey incluso como tiene torre cañonera yo puedo tirar la equipandilla y quedar muy bien es que la torre cañonera le falta wey le falta la torre cañonera osea quería jugarla un rato wey pero no hombre no 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 nada que ver wey le falta mucho poder la verdad le falta mucho poder a la torre cañonera de hecho wey ese vato puede tomar torre fácil eh fácil 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 tumba torre fácil tumba torre a menos que pues obviamente me tire algo más pero mira uy carnal había un enjambre de tropas por ahí vamos ok riquísima la partida me encantó bastante no está mal eh la verdad bastante bien el mazo muy recomendable para utilizar el código de eso rick like suscríbete y nos vemos mañana con un nuevo video chao chao en la tarde estará en este rime muy temprano para que no te lo pierdas